Hola, tengo algo que comentaros, es muy importante porque puede que no lo sepáis y es que en trongotextil.com barra lo que tú digas podréis encontrar unas camisetas y sudaderas por las que corréis el riesgo de ser detenidos acusados del delito de molar Si eres un outlaw, un proscrito, un forajido y te quieres arriesgar a ser acusado de reventar los molómetros entra en trongotextil.com barra lo que tú digas y píllate tu sudadera o tu camiseta en uno de los muchos colores que vas a encontrar ahí Y por cierto, a mí me va a caer cadena perpetua por molar porque además de llevar estas sudaderas y estas camisetas cada dos por tres que ya no me las quito, gracias al regalo que me ha hecho Patricia que es la responsable de la tienda online Divanitas ya sí que me va a caer la perpetua inevitablemente Me ha mandado una mochila que es una gozada y que me voy a llevar de ahora en adelante a muchas grabaciones del programa Si queréis ver las mochilas que tiene Patricia en su tienda online Divanitas buscadla en Instagram Y por cierto, buscadme a mí también en Instagram ¿Qué os parece la idea? Alex Fidalgo todo junto ¡Empezamos! Lo que tú digas con Alex Fidalgo Hola, hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Madre mía Madre mía el episodio de hoy ¡Mamma mía! Esta vez me siento a charlar face to face con nada más y nada menos que Rodrigo Cortés El hombre tras el concursante tras Burriott enterrado luces rojas y Blackwood El señor que dio órdenes a Robert De Niro a Sigourney Weaver a Killian Murphy a Uma Thurman Un ser humano que estuvo de cháchara con Martin Scorsese y a quien Scorsese alabó el estilo Un hombre al que siempre da gusto ver pero al que arroba a escuchar Este episodio de Lo que tú digas con Rodrigo fue uno de los que más me costó cerrar debido a su ajetreadísima agenda Pero dicen eso de que las cosas de Palacio van despacio las cosas buenas llevan su tiempo y a tenor de este diálogo vaya si es así Esta entrega del podcast va directamente y sin pasar por la casilla de salida a mi lista de favoritos de lo que tú digas publicados hasta la fecha y no me sorprende en absoluto eso sí no es algo que me pille por sorpresa Sabía que así sería Grabamos esta charleta en el local de la productora Blue Balloon Films en La Latina gracias a la amabilidad de mi amigo Pablo de Vila que es un grande y le mando un abrazo enorme Rodrigo apareció puntual y hecho un pincel en contraste con mis pintas que suelen ser las de alguien pues a quien pillas arreglando un mueble en el garaje una tarde de domingo Veréis que este tema de la buena presencia de Rodrigo se toca en la conversación hablamos de ello también hablamos del síndrome de Saban también conocido como el síndrome del sabio de sobrevivir al colegio y al instituto o de cómo uno se puede mantener vivo y entretenido cuando tiene que hacer frente a interminables ruedas de prensa incontables entrevistas durante la promoción de sus películas y también hablamos esto es muy importante de los Power Rangers ¿sí? hablamos de los Power Rangers os advierto una cosa oyentes del podcast prestad mucha atención a lo que os voy a decir ahora mismo hay películas este podcast es un podcast que tiene mucho que ver con el cine es con Rodrigo Cortés y sabéis que hay películas que tras los créditos esconden pequeños tesoros como los bonus tracks de los CDs de música en este episodio pasa exactamente lo mismo no bajéis la guardia porque cuando parezca que este episodio acaba cuando parezca que perdemos altura y velocidad volvemos a salir despegados como en una montaña rusa avisados estáis escuchad este lo que tú digas hasta el final de lo contrario os arrepentiréis Rodrigo Cortés al desnudo Rodrigo Cortés Unchained en este episodio 72 de lo que tú digas ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás? Hola muy buenas algo iba a decir días pero como esto se puede escuchar en la madrugada de un diciembre de 2048 vamos a reservar la ubicación exacta del día te he hecho un spoiler te he hecho te hice un spoiler justo antes de darle al botón de grabar que es que te iba a decir que te pido disculpas porque he sido muy pesado contigo he sido muy pesado para poder tenerte aquí conmigo eso es que yo he sido muy pesado aplazándolo pero me pillaste en un momento en el que estaba hasta arriba de promoción y después esa fase de descompresión y desintoxicación de la sobreexposición así que te pedí que por favor me dejaras unos meses para olvidarme de mí mismo y has vuelto a insistir y aquí estoy encantado hablando justo quería comentarte algo relacionado con esa sobreexposición de la que tú hablas y es que hace muy poquito yo escuché una entrevista que le hicieron a Guy Ritchie en la que confesaba que lo peor de su trabajo eran las ruedas de prensa para él resultaba extenuante que le preguntasen cien veces lo mismo muchas veces cosas que para él eran tonterías entonces para jugar para mantenerse divertido y para por lo menos centrarse en tener cierta creatividad a la hora de responder hacía un juego suyo mental interior en el que se forzaba a utilizar una palabra en la respuesta y yo en más de una ocasión me he preguntado ¿hará esto Rodrigo? conozco mucha gente que lo hace o que por lo menos dice que lo hace da la impresión de que es una especie de respuesta modelo llegado un momento y sobre todo cuando son un par de actores cuando son este tipo de entrevistas conjuntas y entran en juegos entre ellos pero siempre he tratado de plantearlo desde otro punto de vista aunque a veces desde luego me he impuesto mis propios juegos de salud mental pero cuando haces que se yo con Buried pude hacer más de mil entrevistas en menos de mes y medio y cuando vas por todo el mundo y recibes casi sistemáticamente las mismas seis o siete preguntas en el fondo tienes que entender que es lo natural y que son las preguntas posiblemente que tú harías porque son lógicas si tú haces una película entera dentro de una caja es normal que te pregunten al respecto no tendría sentido que te empezaran a preguntar por el vestuario o por el maquillaje o qué tal comías y el desafío en ese sentido es tratar no de decir algo diferente cada vez porque es absolutamente imposible llega un momento en que contestas tantas veces las mismas preguntas que creas surcos neuronales en tu cerebro es prácticamente imposible salir de él pero si tienes que tratar de mantener el cierto grado de entusiasmo cada vez recordar que quien te lo está preguntando enfrente es la primera vez que va a escuchar esa respuesta y tú tienes que volverla de algún modo insuflarla de vida para que no sea energía muerta o indolente así que es cierto que a veces necesitas determinados juegos pero no puedes ver nunca eso desde desde el cinismo o desde la superioridad porque te estás equivocando no digo que sea el caso desde luego de Guy Ritchie que además es un director extraordinario al que admiro mucho yo lo estuve pensando yo me puedo permitir hacerte las preguntas que me apetezca porque este es un proyecto mío pero si yo estuviese trabajando para un periódico o para una emisora y tú estuvieses de promoción estaría obligado realmente a hacerte según qué preguntas sí y a lo mejor te darían cinco minutos y no tendrías más remedio por lo tanto que hacer exactamente esas que son las que te exigen por ejemplo los yankets porque todavía cuando son radio o cuando es prensa muchas veces te puedes permitir tener esos 20 minutos 25 minutos pero en los yankets televisivos muchas veces son fábricas de galletas son cuatro minutos cinco minutos tú sigues en tu silla cambia el medio se mantiene la cámara se mantiene el mismo equipo simplemente el que está enfrente va rotando como en una especie de baile de las sillas y tú no tienes más remedio que contestar a la única pregunta que a la otra persona le da tiempo a hacer que es la misma prácticamente cada vez claro es precisamente de lo que hablaba Gary Richie de los press junkets es exactamente de eso que no sabía exactamente cuál era la diferencia con las ruedas de prensa pero es lo que tú dices tú te mantienes sentado y van pasando medio tras medio eso es vale yo esto te lo decía porque te escuché responder creo que fue en la rosa de los vientos a una pregunta diciendo que algo te daba erisipela que digo pero vamos a ver eso Rodrigo tiene que saber que si no está hablando con un dermatólogo es imposible que la otra persona sepa que te está refiriendo con erisipela entonces yo digo yo creo que está jugando no de forma consciente por otro lado cuando me tienes una enfermedad con el suficiente número de sílabas es más que suficiente no hace falta saber exactamente cuál es está claro que algo te parece mal o que te va a producir efectos indeseados pero claro tú estás presuponiendo que la persona sabe que cuando tú dices erisipela te refieres a una enfermedad pero es que a mí esto me produce erisipela es eso o una diosa griega la verdad es que suena a enfermedad sepa solo lo que es yo mismo confieso que no sé exactamente en qué consiste estoy seguro que es un trastorno en la piel que imagino que creará erupciones o a eso suena eso es eso es por eso te digo que si no eres dermatólogo bueno te digo eso es como si yo lo supiese yo lo busqué después de escuchártelo a ti así pero claro yo decía pero esto pero es algo que he visto en varias entrevistas que te han hecho que muchas veces notas al entrevistador incómodo en el sentido de das unas respuestas y además pareces tener todo el tiempo el control que he visto a entrevistadores y a presentadores muy curtidos con cara de quedarse descolocados con algunas de tus con algunas de tus respuestas pues yo venía incluso con ese temor que impones al final pero no no entiendo muy bien a qué tipo de respuestas te refieres que resultan irónicas o que resulta eso es respuestas que te quedas pensando es una broma se está metiendo conmigo ah bueno pero eso es eso es interesante pero no no tiene que ver con ningún tipo de planteamiento consciente perdona voy a interrumpirte no sé si me has visto un poco inquieto en este tiempo de entrevista pero es que estoy escuchando como interferencias del móvil que yo pensé que era mi teléfono claro es que cuando grabamos este podcast el único que lleva casco soy yo entonces el invitado no sabe lo que está pasando pero sí yo lo he puesto en modo avión pues volvemos atrás a donde quieras perdona sí lo que estaba diciéndote que he visto a presentadores y entrevistadores muy curtidos que contigo como que están incómodos o que se muestran más inseguros de lo normal desconozco cuál es el motivo en realidad lo que tiendo a hacer o a tratar de hacer cuando recibo una pregunta es de algún modo a contestarla de verdad es decir a meditar de algún modo de cero en lo que se me está preguntando y tratar no de contestar con una fórmula o con acción-reacción porque es verdad que hay preguntas que parecen accionar por resorte una respuesta modelo sino de construir algo no sé si eso plantea un tablero de juego ligeramente distinto pero no es una opción consciente y desde luego no forma parte de ningún tipo de duelo subterráneo y siempre has jugado así con el lenguaje es decir tú cuando eras adolescente ya utilizabas este tipo de palabras ya hablabas así y te digo el porqué Anton Reisha con el que estuve hace poco en este podcast me decía que en el punk está muy mal visto el virtuosismo musical tocar muy bien la guitarra o cantar muy bien y en el colegio está mal visto también el virtuosismo cuando hablas muy bien inglés por lo menos en mis tiempos tus amigos te vacilaban oh right y yo creo que cuando hablabas muy bien también el castellano lo mismo es cierto que funciona así y es llamativo porque cuando uno analiza el instituto cuando uno analiza el colegio muchas veces aquellas cosas que a un niño le crean problemas son las que le permiten ganarse la vida después pasan todos los sentidos es decir de algún modo el instituto es un tablero de juego que no representa en absoluto la vida futura lo cual resulta absolutamente curioso se supone que en el instituto se establece el tablero de juego que más o menos va a generar los patrones para el futuro el triunfador la guapa el callado y no funciona para nada la guapa de la clase acaba teniendo cinco años después sobrepeso y siete niños y se ha casado con el guapo de la clase que es viajante de seguros y que está amargado y el rarito de la esquina de la izquierda es el que desarrolla una serie única en ocho capítulos que de alguna manera estalla o la chica delgadita que no llamaba la atención acaba siendo la chica dulce y maravillosa que consigue crear una vida única es una cosa sorprendente y sí que es cierto que cuando alguien destaca en cualquier tipo de área también dependiendo de su carácter despierta la desconfianza de su entorno pero es algo muy natural y muy humano simplemente es la desconfianza hacia lo diferente dado que hablabas del lenguaje en realidad no me ha granjado ningún tipo de problemas yo no tuve problemas en el colegio ni en el instituto tenía mis amigos y el suficiente predicamento para poder hacer las cosas que hacía pero siempre he amado el lenguaje supongo sí eso es cierto sí no me refería tampoco que hubieses tenido problemas importantes por ello sino que te vacilasen por hablar muy bien o que te dijesen ah pedantito o algo así sabes lo típico sí sí alguna vez sucedía siempre con gente que no era muy cercana o gente que no te conocía que no te veía en clase si era gente de tu clase ya te habían echado de clase el suficiente número de veces o tu profesor estaba lo suficientemente hasta las narices o había dicho el suficiente número de veces a tu madre que se pasara a hablar con él porque tenía que hablar muy seriamente con ella como sucedía en mi caso como para que te llamaran de ninguna manera pero el de la clase de al lado en alguna ocasión sí que te podía decir algo parecido y eras molesto para los profesores porque seguro que hacías preguntas incómodas para los profesores seguro que eras el típico alumno que la clase de religión decía y si Dios existe porque pasa lo que pasa en África ese tipo de cosas debía de ser un coñazo pero no tanto porque claro el problema de estas entrevistas tan agradables con velas y sales de baño es que uno puede caer en la autocomplacencia con una facilidad enorme y ahora yo sigo tu rastro y enseguida me convierto en ese ser único que conseguía hacer preguntas incisivas que la sociedad no comprendía y yo debía de ser un coñazo por razones mucho más prosaicas porque hablaba sin parar simplemente yo recuerdo que cuando estaba enfermo cuando volvía a clase el profesor solía decir delante de todo el mundo no imaginas lo tranquilos que estuvimos ayer no te puedes ni imaginar como se notaba que no estabas aquí cambiaba completamente la vibración pero no porque hubiera alguien haciendo preguntas inquietas o inquietantes sino porque porque debía de ser intratable y y si hacía ese tipo de preguntas claro que hacían también otros si eres niño al final lo único que tienes en tu favor es una especie de desprogramación que te permite como mínimo contemplar cosas con una determinada limpieza y no aceptar tan fácilmente las respuestas después empezamos a no solo aceptarlas sino a engrosar ese tipo de automatismos y en ese tipo en esos tipos de estudiantes que has dicho tú el rarito el guapo el deportista tú cuál dirías que se correspondía más a como tú eras claro yo era varias cosas y eso me salvaba la vida porque porque podía ser el listito lo cual me granjería muchos problemas pero era también el gracioso y y era también el hablador entonces eso me permitía sobrevivir porque tenía una especie de equilibrio que me daba por un lado y me quitaba por otro eso te mantenía con vida ¿no? podías saltar de un tipo al otro y llevarte bien con todos al final sí porque el ecosistema del colegio es cruel y en el del instituto en cierto modo más cruel pero tampoco lo digo con una visión ideológica contemporánea extraña que convierta todo eso en cárceles insufribles parte de ese ecosistema es necesario para la vida de algún modo si todo fuera absolutamente sencillo deseable con las respuestas humanas más adecuadas y acogedoras cada segundo del día desde los 6 años de edad uno sería absolutamente débil en todos los sentidos no se va a encontrar nada parecido así las reacciones de los demás salvo excepciones que a todos se nos ocurren que ya exceden los límites razonables por patológicas o por simplemente crueles son solo naturales y que los niños reaccionen de determinada manera se tomen el pelo se pongan problemas a veces se pongan dificultades o incluso que en un momento dado acorralen un centímetro más de la cuenta a alguien durante dos días son lecciones interesantes y uno consigue salir de allí lo importante en la vida casi nunca es qué te pasa sino qué haces con lo que te pasa cómo reaccionas a lo que te pasa y para eso es necesario que te pase estamos hablando de la vida estudiantil y estaba recordando ahora el episodio que grabé con el doctor Pedro Cavadas el cirujano en el que yo le decía que cómo era capaz de acometer operaciones que otros cirujanos se negaban a hacer y él me contestó que creía que estaba en el top 10 de la historia de personas que más han estudiado en el top 10 pues es una respuesta interesante porque no es complaciente y no es correcta y seguramente ha dedicado muchas horas efectivamente para poder atreverse a hacer determinadas cosas que ahora mismo desconozco exactamente cuáles son pero pero es cierto que la gente buena la mala y la regular cuando consigue determinadas cosas que otros suele ser porque hay detrás una cantidad de esfuerzo determinada es decir incluso si pensamos en el ser más explotador que se te pueda venir a la cabeza o el empresario más oscuro que haya hecho pactos con Satanás para poder engrosar sus riquezas a costa del mal de otros incluso ese seguramente se levantará a las 5 de la mañana todos los días y se acostará a la 1 de la madrugada y habrá dedicado el resto del tiempo a trabajar la gratuidad no existe ni en la vida ni en la naturaleza casi todo es causa, consecuencia y acción, reacción y todo tiene un precio así que si ese hombre está haciendo cosas que los demás no es porque antes ha hecho cosas que los demás no te decía esto porque tú en el top 50 igual también estás yo creo que tú eres un tío que has tenido que estudiar muchísimo y que seguirás estudiando día a día muchísimo de forma académica no nunca he sido un niño estudiante me resultaba razonablemente sencillo hacer las cosas sin esfuerzo en el colegio y cuando hice una carrera que no exigía ningún tipo de compromiso con el sudor como era historia del arte es decir no hice una ingeniería o estas carreras que realmente exigen que la gente haga sacrificios en los cuales es imposible llevarlas adelante y cuando tuve asignaturas que exigían mucho más trabajo siempre las solventé con notas suficientes pero nunca brillantes siempre me interesaron otras cosas que no eran las que sucedían en clase y sobre ellas si que estudiaba profundamente o leía todo lo posible o me esforzaba al máximo así que creo que no soy la persona más perezosa del mundo pero estoy seguro de no estar en el top 50 de estudiosos de estudiosos si de otras cosas no sé si en 50 desde luego pero no exactamente del estudio formal ¿y de qué otras cosas? ¿en qué otra cosa dices? pues a lo mejor aquí sí que estoy en un ranking no, era una forma de hablar nada más pero quiero decir que si hablamos de trabajo o esfuerzo si alguna vez me da una medalla algo tendrá que ser la del trabajo mucho más será mucho más justa que si otra premia el talento que será más discutible o más subjetiva porque sí que es cierto que no hago otra cosa que trabajar en una cosa u otra desde que me levanto de lunes a domingo a veces de una forma casi patológica me resulta difícil aprovechar o disfrutar las vacaciones o los momentos libres por varias razones porque una es absurda que es que me siento extrañamente culpable debe de tener que ver con la formación judio-cristiana o algo parecido y uno puede trabajar 20 horas y sin embargo sentirse perezoso en el momento en que para y es algo que que me sucede y otra simplemente porque realmente disfruto mucho con las cosas que hago creo que fue la Otschel que decía al final esto es una frase para escribir en la carpeta con las de Rabindranath Agore pero decía algo así como eso es decía algo así como elige un trabajo que te guste y no volverás a trabajar nunca y hay algo de eso que es absolutamente cierto si tienes un segundo y decides ponerte a escribir hacer un argumento o hacer un artículo o simplemente llevar adelante algo que puedas hacer en el futuro en lugar de simplemente mirarte el ombligo hay también una satisfacción que es egoísta que es la de hacer algo que te que te reporta algún tipo de placer y por qué elegiste historia del arte por qué decidiste estudiar historia del arte creo que porque era fácil y bonita creo que porque no me interesaba hacer ninguna carrera en realidad por descarte de algún modo sí yo quería hacer cine y no y yo vivía en Salamanca que es donde no nací allí nací en en Orense en una aldea llamada Pazos Hermos pero desde los dos años de edad vivo en Salamanca hasta los pues no lo sé hasta los treinta y pico es decir toda mi vida y toda mi formación se hizo en Salamanca y allí desde luego no se podía estudiar cine y en ese momento tampoco existían las escuelas de cine como ahora la ICAM etcétera en Madrid y tampoco me seducían demasiado yo veía a los que impartían clases allí y no me parecía que fueran Scorsese y Oliver Stone me parecía que muchas veces era gente que podía estar dando clase precisamente porque no se dedicaba a hacer películas seguramente esta era una percepción injusta y snob pero era la que tenía en la adolescencia así que elegí una carrera que me parecía bonita que me parecía que al menos te formaba en algún sentido que te permitía leer cosas bonitas acerca de la historia diferentes épocas siglos estilos evidentemente tenía una cierta sensibilidad previa hacia ese mundo pero desde el primer segundo de clase era muy consciente de que no iba a dedicarme a ello y que no tenía ninguna intención de dar clases de historia en el futuro o de plantarme delante de pórticos barrocos para analizarlos y no te planteabas tampoco vivir de la música porque eras un músico solvente ¿no? un pianista de pequeño quise ser varias cosas seguidas cuando era muy pequeño quería ser pintor porque hacía mis dibujitos en clase y los profesores te ponían esa nota en el borde del de del del blog que entregabas que decía ¿te acuerdas que decíamos blog en ese momento? que decía destaca en el dibujo para que lo leyeran tus padres tú te sentías muy ufano cuando faltaba un profesor te decía el dibujo libre ¿no? efectivamente o redacción eso es y era lo que ocupabas la hora libre eso es y el que se paseaba por ahí miraba tu dibujo y decía lo hace usted muy bien porque habías hecho no sé un futbolista o un jardín o un mapa de España lo que fuera así que quería ser pintor porque es obvio que no diferenciaba entre dibujo y pintura todavía en fin después quise ser escritor que es cuando empezaba a disfrutar primero con las famosas redacciones que inmediatamente convertían otras cosas siempre se convertían en relatos de un modo u otro y durante un tiempo quise ser músico efectivamente cuando la formación que tuve en el conservatorio y como pianista y de algún modo creo que me he acabado dedicando a a eso que te permite ser todo lo demás a la vez porque porque el cine aúna al final todas esas disciplinas tiene la parte de la pintura por su tratamiento cromático de la imagen de la composición del equilibrio de la forma tiene indiscutiblemente la literatura la parte narrativa la trama el diálogo el fondo literario y la música no solamente la obvia que es la banda sonora que indiscutiblemente es fundamental en la narración contemporánea pero también en la musicalidad interna de una película que exige un sentido del ritmo interno que no es musical en lo literal pero sí en lo profundo por ejemplo cuando hablo de montaje siempre es en términos musicales a la hora de decidir encargarte hacerte cargo del proyecto de Blackwood seguramente tuvo también algo que ver eso tiene una relación muy estrecha con el arte esa película el argumento de la novela tuvo mucho que ver cuando leí el guión original que no es el que se rodó sino una especie de primer borrador pergeñado antes de ir a la caza de un posible director vi determinados temas que en el fondo estaban en el subtexto que no estaban tan puramente en la trama como en su fondo que resonaban mucho con determinadas experiencias personales y no podría haber rodado Blackwood del modo en que lo hice si no hubiera pasado muchas horas delante de un teclado por ejemplo delante de un piano tratando de domesticar ese teclado anchísimo ingobernable que se va estrechando año tras año conforme uno empieza a domarlo y de algún modo además Blackwood acaba hablando de forma subterránea de eso que estábamos hablando antes de cómo no existe la gratuidad de cómo cualquier logro humano profundo y eso incluye el dominio de un instrumento musical exige muchas horas de sacrificio de esfuerzo y de renuncia detrás y que si no hay tal cosa como sucede en un momento dado en la película el costo llega por otro lado el pago llega por otro lado porque nada queda sin pagar y y y acabamos si no creando monstruos no quiero anticipar demasiado por si alguien tiene intención de ver la película y no la ha visto todavía pero está claro que en la película por ejemplo se producen una serie de beneficios que en principio no deberían tener ningún costo secundario no deberían tener ningún daño colateral que deberían ser deseables pero que no lo son si obtienes algo y no pagas por ello encontrarás inmediatamente que el costo puede ser uno mismo en la película las niñas son tabulas rasas artísticamente hablando no tienen ninguna vocación ni ninguna habilidad en un principio pero en cambio si es verdad que cuando yo creo que todos estos niños músicos pintores más que que de repente alguien les descubra eso es como que parece que sus habilidades van aflorando como el niño músico de repente siendo muy pequeño empieza a interesarse pues una percusión o por un piano o el niño pintor empieza yo por ejemplo desgraciadamente no he llegado a nada pero desde muy pequeño y sin tener una razón de peso para hacerlo dibujaba y es algo similar a lo que te pasaba a ti si hay inclinaciones naturales si si es verdad igual que puede ser torpe con las matemáticas por alguna razón y sin embargo otro niño de forma absolutamente natural se maneja con plena solvencia en el campo abstracto nadie sabe por qué son esas inclinaciones algunas eran genéticas indiscutiblemente y sin embargo todas deben ser cultivadas salvo excepciones extrañas de gente que sin ningún tipo de disciplina con 6 años empieza a hacer cosas con la percusión únicas porque las lleva en la sangre y ya está aún así todo el mundo acaba cultivándolas y desarrollándolas nadie sabe por qué es pero es cierto también que y eso afecta más que a las capacidades naturales al talento hay gente en el campo artístico que parece tener simplemente el brazo un poco más largo que otra por alguna razón y es capaz de capturar de no se sabe dónde algo que está ahí que existe y con lo que él puede sintonizar o ella puede sintonizar de una forma particular parece estar ajustado con una frecuencia más afina todo eso y con unas antenas un poquito más sensibles y yo creo que casi todos los que se dedican a la creación y eso tiene también que ver con Blackwood aunque en Blackwood evidentemente se estiliza y se exacerba casi todos los que se dedican a la creación sienten que en un momento dado se pierden en algo hay veces en mitad del proceso creativo en que desaparecen en algo entran como un estado de flujo en el que no son completamente ellos los que están haciendo las cosas sin que eso signifique que estén siendo poseídos por nada ni que nadie tire de los hilos pero sí que esa parte intelectual y de control y de gobierno de las riendas se difumina y hay veces en que uno se encuentra leyendo algo que ha escrito y en los mejores casos uno casi no lo reconoce del todo como propio las cosas que más admira uno de lo que uno hace uno casi nunca admira de verdad lo que uno hace porque como lo reconoce como sabe de dónde surge no ve nada extraordinario en ello y a veces te sorprenden las reacciones de los demás pero hay algunas veces muy pocas veces en que uno lee algo o ve algo que ha hecho y no acaba de recordar que lo hizo él o lo ve tan desde fuera que sí que le produce ese pequeño ese pequeño hálito de admiración de eso está realmente bien no sé quién lo ha hecho pero eso está realmente bien pero pasa también a la inversa yo no sé si te ha pasado a ti por ejemplo en los tiempos en los que dibujaba hacía un dibujo que me parecía que estaba estupendo salía a airearme a dar una vuelta volvía y decía esto es una mierda sí claro eso también sucede en cine por ejemplo y yo lo he vivido con otros directores pero de forma prácticamente sistemática el proceso es el siguiente que es cuando estás rodando y que haces un plano complicado y único te sientes Orson Welles y eres el mejor director de la historia y consideras que te has ido a casa con material absolutamente inédito luego llegas a montaje empiezas a trabajar con el material y ahí llega el momento en que te ves como Ed Wood y dices esto es realmente horrendo no sé qué creía haber visto no hay forma de levantar esto tienes una ausencia de talento absoluta y la farsa va a durar hasta aquí inmediatamente van a desvelarte y obviamente tú no eres capaz de hacer todas esas cosas que ves en los demás y admiras no sé cómo has podido llegar a hacer un par de pelis y luego cuando acabas con todo ese proceso llegas a una zona mucho más equilibrada en que simplemente ves que has conseguido encauzar las cosas gobernarlas que has hecho algo que es sólido que a unos les va a gustar que a otros no les va a gustar pero en lo que en el mejor de los casos te vas a ver reconocido y cuando has hecho una buena peli sabes que has hecho una buena peli sabes que todo está en su sitio sabes que las cosas que querías lograr están ahí y a la vez sabes que vas a recibir reacciones de todo tipo y muchas de ellas negativas pero ya no eres Orson Welles y ya no eres Ed Wood viendo Blackwood otra cosa que me venía a la cabeza otra cosa que tuve muy presente a lo largo de la película que no tiene nada que ver realmente es el síndrome de Savant este tipo de autismo que quienes lo padecen son los artistas más impresionantes del mundo pero completamente desprovistos de poesía esto es por ejemplo quizá el caso más impactante es a uno de estos pacientes de síndrome de Savant que lo llevaron a dar un paseo no sé si era por Nueva York una vuelta en helicóptero y al bajar le dieron un lienzo y dibujó una vista aérea de Nueva York que los edificios tenían exactamente las mismas ventanas que él había dibujado era exactamente una fotografía y a mí me recordaba a la película no sé si en algún momento tuviste presente eso a la hora de no de forma consciente pero durante un tiempo de mi vida me interesé mucho por ese asunto por ejemplo por la experiencia de creo que se llamaba David Tammet que tenía este tipo bueno sí está en el espectro del autismo pero que le permitía algo que resulta muy extraño en estos casos pensarse y definirse y explicar cómo funcionaba su cerebro la BBC le hizo un documental por ejemplo en que aprendía finlandés aprendía finés en tres días y en tres días allí acababan entrevistándolo en la televisión pública por ejemplo o le llevaban a Las Vegas como si fuera el personaje de Rain Man creo que se llamaba Barbit y aprendía a ganar no sé si era no recuerdo ahora mismo no era en la ruleta era probablemente con las cartas un dibujo de cartas sí ahora mismo no lo recuerdo y lo que hay que contar las cartas que los que hacen trampa contan las cartas efectivamente pero claro él podía contar las cartas en su cabeza pero lo interesante de todo esto y esas son las implicaciones que me llevaron a seguir no investigando sino simplemente leyendo documentándome tenían que ver con que cuando él jugaba a esto no sé si era el Black Jack y trataba de imponer la razón y contar las cartas y ser lógico y ser intelectual no ganaba más allá de la media de los mejores jugadores era imposible y sin embargo cuando empezaba a sentir lo que creía que tendría sentido que saliera después no racionalmente o matemáticamente sino lo que intuitivamente le parecía que tendría sentido porque resultaría estético por decirlo de algún modo empezaba a tener un margen de acierto absolutamente inexplicable como si la organización del mundo fuera más allá de lo estrictamente visible real y todo tuviera un sentido y ninguna arbitrariedad por ejemplo él era capaz de enunciar una cantidad casi imposible de números de pi hablo de miles y miles de números y para poder hacerlo él no memorizaba los números sino que lo que hacía es sentir a pi y sobrevolarlo de algún modo empezar a planear sobre pi e iba diciendo los números que iba encontrándose del mismo modo él asociaba determinados números a formas o a colores es decir las implicaciones eran más profundas que la simple memorización o el tener una cabeza privilegiada o una o una mente fotográfica no sé muy bien a dónde voy por otro lado con todo esto solo que hay cerebros que parecen sintonizar cosas de una forma distinta y que parece que bajo la superficie de las cosas todo tiene más sentido del que le atribuimos fíjate pues estás llegando con esto a un lugar que es para mí familiar porque he leído recientemente el hombre que confundió a su mujer con un sombrero de Oliver Sacks y una de las de las narraciones iba a decir de los relatos pero no son relatos sino que cuenta casos que él ha tratado es el de una niña que es lo que comúnmente diríamos retrasada mental es decir que tiene un déficit intelectual pero que se expresa de una forma incomprensiblemente poética contaba Oliver que cuando a esa niña le había muerto la madre ella lo que decía era que sentía el invierno dentro que tenía frío porque esa persona ya no estaba sí claro y eso en el fondo casi podría ser poético pero a veces todos tan proseguido como que el 9 es azul y el 7 es amarillo o el 9 es alto y el 7 es pequeño y muchas veces le preguntas a diferentes personas que están en este mismo espectro y sus respuestas son las mismas lo cual resulta mucho más extraño y mucho más inquietante como si simplemente pudieran acceder a una dimensión extra también es verdad que a veces a cambio no acceden a determinadas dimensiones a las que el común de los mortales sí que sí que puede acceder y hay cosas que le resultan muy complejas por ejemplo les resulta muy complejo entender la ironía porque en el fondo la ironía se fundamenta en afirmar la expresión contraria a la que uno pretende formular y si tú le dices a alguien que esté en este espectro Juan no era alto era altísimo cualquiera lo va a entender va a decir no solamente era alto sino que era muy muy alto sin embargo ellos no entienden eso de no era alto era altísimo si era altísimo era alto no entiendo esa expresión pero como decíamos antes parece que las cosas dan y quitan como sucede siempre así que uno puede tener más de algo y probablemente tendrá menos de algo también esto no sé si te lo han preguntado alguna vez en una entrevista o una conversación en algún medio es un poco raro pero me gustaría saber qué crees tú que es la muerte o qué es lo que viene después no sé por qué tengo curiosidad en saber cuál sería tu respuesta a eso no sé si he dedicado un segundo en mi vida a pensar de forma seria en ello para tratar de contestarlo o quizás sea para tratar de escaparme de contestarlo pero no estoy muy interesado en creer en nada lo cual no significa que piense que todo es un páramo yermo y desolador y que al final está la nada simplemente que creer no me resulta útil en ningún sentido y trato de entender en la medida de mis posibilidades no niego nada y no tengo ninguna certeza sobre nada el ateísmo por ejemplo me parece una una creencia porque es tan indemostrable como como la existencia de Dios el sin embargo el una visión escéptica me parece más natural en ese sentido no sé si agnóstica o escéptica lo cual no significa insisto que niegue nada volviendo a lo que hablábamos antes de los matemáticos los físicos es curioso porque tendemos a creer por ejemplo que los matemáticos por su cerebro fundamentalmente resistente a la percepción dejarán a Dios a un lado y sin embargo son muchos matemáticos los que creen en Dios incluido David Tammet el de quien estábamos hablando hace efectivamente hace un rato y creo que tiene que ver con eso que perciben un orden detrás de las cosas que curiosamente les lleva más hacia esa perspectiva de que las cosas tienen un sentido y un origen mientras que otro tipo de disciplinas permiten más interpretar la arbitrariedad conseguir que todo es producto de una serie de combinaciones aleatorias que pudieron producirse de otro modo así que no estoy interesado en creer pero estoy muy lejos del racionalismo o de la negación me sorprende muchísimo que tú no hayas reflexionado acerca de la muerte me ha sorprendido muchísimo cuando has dicho yo en mi vida no he debido dedicar ni dos segundos a pensar en eso me parece admirable porque me parece que eso es mucho mejor para uno mismo no reflexionar porque reflexionar acerca de la muerte no te suele llevar a sitios bonitos pero me sorprende bueno tiene más que ver con que con que no sé lo que va a suceder y qué es decir en qué en qué cambia nada y qué puedo hacer ahora reflexionando sobre eso es como si alguien te pregunta sobre la qué sé yo la reencarnación y alguien te dice yo estoy seguro de que he vivido 19.000 vidas y otro te dice yo estoy seguro de que no y al final es y qué hay una serie de cosas sin embargo en las que sí reflexionas que sobre las que puedes hacer sobre las que sobre las que tienes capacidad de actuar sobre las que tienes capacidad de actuar efectivamente y si que es cierto que si hay gente por ejemplo la que admiro muchísimo como Woody Allen que que llegan a lo largo de una vida a considerar que nada tiene sentido que ese es el resumen de todo que todo es absolutamente aleatorio como se ve en sus películas que nada tiene sentido y que aún así más vale comportarse de una forma razonablemente benéfica para uno y para los demás para tratar de que el tiempo pase de la forma más razonable posible yo sin embargo no tengo esa percepción tengo la sensación por interpretación de de esos de esos pequeños estímulos que uno vive y que le dicen cosas y que se van ajustando dentro de uno hasta conformar una especie de paisaje que sí que hay un sentido no sé qué significa eso pero tengo la sensación de que las cosas sí que se relacionan entre sí y sí que creo en esos principios de acción y reacción y una de las películas por ejemplo que más me interesan de los últimos años que fue casi unánimemente denostada por la crítica y que tuvo muy pobre comportamiento en taquilla fue extrañas coincidencias por ejemplo de David O'Russell I Heart Huckabees una especie de una especie de sátira sobre unos detectives existenciales que acaban demostrando que todo forma parte de todo de un plan ah has mencionado ahora a Woody Allen te he leído en numerosas ocasiones mencionar a Roman Polanski no son casos equiparables creo corrígeme si me equivoco porque no no estoy no estoy seguro pero Polanski está condenado ¿no? por corrupción o por abuso de menores sí en Estados Unidos Woody Allen no al final se desestimó todo es más sí sí pero ¿creéis que tiene sentido que alguien a la hora de valorar la obra de un artista le influya la vida personal de ese artista o sus pecados? sobre lo que a cada uno le influye hay muy poco que hacer o decir porque es absolutamente personal y tampoco se puede llegar a una situación absolutamente limpia en la que uno sepa de forma consciente que alguien encerró a su hijo en un sótano durante 15 años y que aún así cortaba unos trajes estupendos y que no debe influirte una cosa en la otra al final humanamente a todos nos influirá lo que sea pero por razones naturales pero lo que sí que es cierto es que no hay una relación directa entre una cosa y otra pensar que un gran artista es necesariamente una gran persona o lo contrario la experiencia nos demuestra que no es así Caravaggio era un pintor absolutamente extraordinario que de algún modo inventó el barroco una forma de iluminar que sigue vigente en el cine contemporáneo sin ir más lejos y era un mal bicho era un perfecto cabrón en el caso de Woody Allen es algo completamente distinto porque ahí en los juicios a Woody Allen se cae en una irresponsabilidad máxima en que la gente es capaz de afirmar cosas sobre las que no sabemos nada sobre las que no podemos saber nada sobre la que es imposible que tengamos ninguna certeza que cuando han sido además investigadas lo han exonerado sin hacernos responsables sin embargo de los efectos concretos que tienen esos juicios eso es mucho más serio no se trata de defender o de atacar a Woody Allen se trata de comprender que hay mil cosas sobre las que no podemos saber nada y sobre las que más nos valdría mantenernos callados nada más esa especie de obsesión por tener opinión sobre absolutamente todo no creo que es poco sano tener opinión sobre todo y además el hecho de que todos tengamos opinión sobre algo demuestra que la opinión tiene un valor mínimo aquellas cosas que son de verdad valiosas no abundan y la opinión en cambio sí que lo hace así que creo que con estas figuras más allá del hecho de considerar si hay que separar una cosa y otra creo que hay un paso esencial anterior que es el de qué sabes al respecto sabes de verdad algo al respecto y si quieres tener una opinión responsable fórmate no reacciones de forma automática diciendo pues a mí me parece que o alguien no debería casarse con su hija sin saber siquiera que no es el caso en absoluto que no se casó con su hija por ejemplo o que es hija en realidad de André Preven que es un músico y de Mia Farro que no convivieron juntos etcétera no estoy diciendo esto como defensa de nada digo si vas a tener una opinión tan potencialmente destructiva como esa al menos dedica una temporada de tu vida a saber qué estás diciendo para conformarla y si no mantente callado que es algo absolutamente sano y recomendable la respuesta honesta a casi todas las cosas que se nos preguntan es no sé esto lo hemos visto perfectamente con Morgan Freeman ahora hace nada porque salieron pues un número X de mujeres diciendo que era un acosador sexual entrabas en las redes sociales y aquello era desolador gente pero o sea poniendo a parir a Morgan Freeman simplemente había saltado ese titular y diciendo de todo todo tipo de cosas algunas personas incluso muy famosas de nuestro país y luego al final se ha demostrado que todo aquello era una trama urdida por una periodista estadounidense y ahora ese hombre quien le compensa claro pero vayamos más allá y ahora imaginemos que decimos se ha demostrado que y dentro de dos semanas sale alguien con imágenes que demuestran que sí que hizo no sé qué y entonces aquello que se había demostrado vuelve a cambiar y todos como peones de un lado para otro golpeados por una raqueta que maneja no sé quién de un lado para otro y convencidos cada vez de ser engañados y sin embargo cada vez afirmando con plena vehemencia cualquier cosa porque los que antes linchaban a Freeman pues imagino que ahora estarán linchando a los que linchaban a Freeman y dispuestos además a cambiar de bando en cuanto les den una oportunidad cuando lo cierto es que de Morgan Freeman no sabemos nadie nadie sabemos qué ha hecho Morgan Freeman en su vida a qué se ha dedicado no sabemos con quién está casado de verdad no sabemos qué ha estudiado no sabemos en qué ciudad vive no sabemos si es simpático si es desagradable si encierra gente en el sótano o es un benefactor humano no sabemos nada qué necesidad tienes de decir nada de Morgan Freeman que además no influye nada en tu pensamiento ni en tus actos en ningún momento del día nadie se levanta por la mañana en Albacete dispuesto a abrir su negocio de lámparas pensando durante dos segundos en cómo estará Morgan Freeman ese día así que cuando nos vemos diciendo estas cosas de forma tan definitiva sea de un tipo o de otro no sé qué estamos haciendo pero desde luego no estamos siendo nosotros no somos nosotros quienes estamos tomando esas decisiones y no estamos haciendo nada que nos resulte operativo en ningún sentido en nuestra mejora diaria ¿y por qué crees que la gente hace eso? ¿por afán de notoriedad o más por un afán tribal? en el sentido pues voy a sumarme yo también y así entro dentro de este grupo de gente que está poniendo a parir a Morgan Freeman o que está llamando machista asqueroso a este asesino al otro ¿por qué? y todo el mundo tiene que exponer su opinión no lo sé imagino que despierta algún tipo de placer elemental algún tipo de placer primario que tiene que ver con sumarse a algo pero por encima de todo tengo la sensación de que usamos todo esto cualquier cosa cualesquiera cosas nos sucedan no veamos para tratar de definirnos ante los demás de alguna manera y lo que hacemos es tratar de decirle a todo el mundo que estamos en el lado correcto de la vida que nosotros sí que somos lo que hay que ser e inmediatamente además lo convertimos en una lección en una lección a todo el mundo cuando nos mostramos una vehemencia a la altura de la que no estamos nadie y el error suele ser dar la lección porque en general todos pensamos más o menos lo que podemos cambiamos el criterio si sabemos algo más o mejoramos algo o maduramos algo matizamos nuestro criterio y lo vamos cambiando el problema es cuando te manifiestas de lección en lección cuando te subes a no sé qué columna y le dices a los demás lo que deberían hacer y que no están a la altura de estándares incumplibles porque en cuanto damos una lección nos vemos atrapados por las mismas palabras que conforman esa lección e inmediatamente cuando no nos manifestamos a esa altura acabamos enfrentados como un espejo a aquello que dijimos que insisto es incumplible así que yo en general lo que me digo es piensa más o menos lo que puedas haz más o menos lo que quieras pero no des lecciones de hecho tú no te manifiestas normalmente en este tipo de situaciones controvertidas y tal no eres una persona que sienta la necesidad de dejar clara su posición a pesar de que sabes que tendría impacto mediático lo que tú digas de algún modo todos aprendemos a hacer o no hacer cosas por cómo reaccionamos ante lo que hacen los demás yo creo e imagino que cuando uno ve lo que hacen otros aprende a tratar de no darse la vergüenza que puede sentir a veces ante según qué reacciones así que generalmente el no sentir la necesidad de sentar cátedra sobre algo te permite no darte vergüenza que ya es un pequeño logro volviendo un momento a esto de la separación entre artista y persona imaginemos que Scorsese un día por lo que sea la policía entra en su casa y descubren en su congelador restos humanos tú te llevas un chasco o a ti te da igual porque a ti te gusta su obra vas a seguir disfrutando de su obra imagínate que ya no va a rodar más porque claro tú puedes decir me llevo un chasco porque seguramente tarden en volver a rodar imagínate que ya se ha retirado del cine y descubres eso te influye en algo bueno me daría pena claro no me gustaría nada que Scorsese tuviera restos de nadie en la nevera o que fuera un maltratador si yo te dijera no no me da exactamente igual que haga lo que tenga que hacer yo voy a seguir disfrutando de uno de los nuestros eso es si me garantizan que matando 10 niños consigue rodar su próxima película yo le digo quién es y se lo no de ningún modo claro que no lo que sí que es cierto es que Gucela seguirá siendo una obra maestra inapelable y seguirá siendo una de las 20 mejores películas jamás rodada perpetrada por un asesino en fin esto no sucederá espero y por eso digo que que tampoco se trata de llegar a planteamientos maximalistas no se trata de decir todo es lo mismo y por lo tanto hundamos sus películas y quemémoslas y se demuestra ni tampoco se trata de decir da exactamente igual la reacción humana ante los actos de los demás era perfectamente natural y explicable y yo también la tendría pero para bien o para mal el talento no parece conectado con la bonomía oye ahora que nombro a Scorsese que pasa con los italoamericanos en el cine que son los los brasileños en el fútbol de Niro Al Pacino Scorsese Coppola de Palma Tarantino sí es acojonante ¿por qué? es acojonante es verdad no lo sé algo tienen los italianos para empezar y es curioso porque ellos no lo ven así yo cuando he ido a hacer promoción a Italia ellos están convencidos de que están adocenados y acabados y que los españoles son y que es en España donde se producen las ideas y sienten una admiración absoluta hacia los artistas españoles pero te pones evidentemente esto no es una medida objetiva de nada pero te pones a analizar los Oscars a las a película extranjera y los italianos los tienen por docenas y nosotros tenemos pues el de Buñuel si se lo robamos a Francia porque lo ganó Francia y el de Trueba y el de Amenábar creo recordar tienen una energía abullente y desacomplejada e impune en la creación que es única con esa especie de violencia interna que luego se manifiesta por fuera de forma tan expansiva y sorprendentemente artística y llevado a que el mundo parece haber hecho una reacción química inmejorable pero es verdad que si mencionamos a los grandes titanes de los últimos 30 años el porcentaje de ítaloamericanos es inexplicable pero es que es tanto en la dirección como actores como lo que te digo Al Pacino De Niro Marlon Brando no tiene ascendencia italiana no lo sé ahora yo diría que no pero pero igual que Montgomery Cliff lo podrías poner o de James Dean en ese en ese conjunto de actores absolutamente orgánicos reactivos que viven las cosas creándolas en el set y haciéndolas plenamente reales y y no memorizadas o tecnificadas evidentemente no son todos italoamericanos pero pero de este trío de los 80 que parecía insustituible que eran Pacino De Niro y Dustin Hoffman dos de ellos son italianos no está nada mal es curioso no sé si tiene algo que ver la cultura italiana o tiene que tener que ver sí pero algo tiene que haber sí no porque pasta tomo yo también y ya ves que no que la cosa no no me llevó muy lejos otra cosa que te voy a comentar que ya tenía pensado decirte es que has ido sofisticando tu imagen gradualmente yo he visto tus primeras entrevistas con coleta vaqueros una camisa por fuera o sea un look mucho más luz ¿no? diría creo que es como lo llaman los americanos o sea más dejado más y en cambio ahora vienes aquí a una charla informal conmigo y estás hecho vamos estás hecho un pincel da gusto verte entre medias no tenías un look tan cuidado pero sí más cuidado que en aquel entonces de la coleta llevabas el pelo rapado camisetas con una gabardina ¿esto a qué responde? ¿has ido sofisticando tu imagen? ¿has sido inconsciente o a ti mismo te has ido obligando voy a ir puliéndome y cincelándome y te puedes remontar más atrás te puedes remontar al cole con las zapatillas J Jaiver y si nos vamos atrás lleva pijamas de Pirineos no no pero no me hagas trampas porque yo he ido a peor no lo atribuyas únicamente a la edad yo me he ido dejando más a medida que he crecido no no tengo una respuesta a eso pero pero uno no es la misma persona siempre a menudo oyes eso de no cambies nunca y la única respuesta sensata a eso es no cambies tú a mí déjame que evolucione bueno sobre todo parece una maldición no cambies nunca y parece que se van a dar con el pulgar en los dientes desconozco exactamente a a que se deben y lo veo exactamente así pero es verdad que he cambiado de imagen muchas veces tal vez por simple aburrimiento no lo sé y y empecé en el cine con este aspecto de camarero chileno que describes después tuve el pelo completamente ahora que has dicho eso me he hecho la imagen y digo joder sí y en fin ahora tengo algo más de pelo que cuando lo tenía rapado menos que cuando tenía coleta y durará lo que dure y ya veremos lo que lo que llevo dentro de diez años y lo que refleja es una decisión consciente tú me dices eso yo tengo que creerte pero es que me da la sensación de que tú no haces nada al azar me parece que tienes las palabras tan bien escogidas cuando das una respuesta me parece que tienes tu comunicación no verbal tan bien estudiada yo no me creo que tú dejes nada al azar por eso digo seguro que la imagen responde a algo dice pues ahora la imagen que quiero transmitir es esta así que voy a adecuar mi apariencia a esta imagen ya pero eso pero supone que me levanto por la mañana determinando cuál es el siguiente paso de mi plan maestro que acaba con la conquista del mundo no funciona así probablemente si yo te preguntara a ti y sin ningún deseo desde luego de ir a la defensiva ahora sí porque se produce esa que tú has esa degeneración que tú has descrito esa evolución que tú has descrito no lo tendrás tampoco muy claro a ver te digo creo que estaba más interesado en ligar y en impresionar cuando tenía en mis veintes que ahora desgraciadamente lo que no sé decirte es por qué por qué me esforzaba más en 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 cuidar mi apariencia en mis veintes y ahora parece como que para mí es algo que está en segundo plano no lo sé claro es muchas de las cosas que hacemos efectivamente no sabemos exactamente por qué las hacemos y si sucede que las mismas cosas significan cosas distintas en tiempos diferentes o que les damos importancia a cosas distintas en tiempos diferentes y a veces nos definimos por el rechazo a algo porque nos da la sensación de que de esa manera somos genuinos y años después decides que la lucha no es esa que eso no en sí mismo no tiene ninguna importancia y no sabes por qué es simplemente porque vas absorbiendo estímulos distintos los vas fagocitando y digiriendo de forma distinta y se van asentando de otro modo así que tengo pocas ganas de encontrar respuestas definitivas a las cosas porque he cambiado de criterio el suficiente número de veces como para dar por hecho que eso es lo que va a suceder dentro de siete años ¿cuál es la pregunta que más te han hecho? yo creo que es ¿por qué no ruedas en España? o sea ¿por qué no ruedas en castellano? o una de las que más ¿no? esa me la han hecho también cómo es trabajar con Robert De Niro y también cómo es hacer una película dentro de una caja que son preguntas que no tienen en sí misma respuesta salvo que tengas dos horas por delante pero pero sí la del castellano es una pero lo cierto es que mi primera película fue en castellano por ejemplo con Cursante con Leonardo Sbarable y Chetelera y Miriam Gallego y otros grandes actores y todos mis cortos evidentemente fueron en castellano cuando recientemente lo he hecho como cuando hice 1.58 con Manuela Bellés por ejemplo lo roda en castellano y en cualquier caso estaría muy interesado en volver a rodar en castellano entre otras razones porque como ya hemos definido al principio de esta entrevista amo el lenguaje y cuando no es tu lenguaje no tienes un control tan preciso sobre lo que está sucediendo cuando yo estoy trabajando con actores internacionales y he escrito algo y ha sido traducido al inglés y se varía en cierto sentido no tengo la plena seguridad de si debo defender esa fórmula exacta o si el actor hace bien en cambiar según qué cosa y en ese sentido soy lo suficientemente inteligente como para saber que no sé un montón de cosas y me fío mucho de lo que dice el actor en esa situación cuando es tu lengua en cambio sabes exactamente de qué estás hablando sabes cómo está sonando algo cómo resuena y cómo determinado orden de palabras cambia un determinado matiz que va en el sentido exacto de lo que buscas o no así que tengo muchas ganas de volver a hacer eso cuando he rodado en inglés no ha sido de forma reactiva no ha sido para huir de nada simplemente es porque eran películas que convenía hacer de ese modo y que podían levantarse de esa manera cuando uno toma una decisión no es contra el resto de decisiones posibles simplemente es una decisión que uno ha tomado y volveré a rodar en español con absoluta certeza al final me has contestado a una de las preguntas que más te han hecho que es la de oye y temiendo reandar por un camino ya andado para ti pero yo no no he leído ni he escuchado esa respuesta ¿quién es para ti el mejor director de nuestro país y quién es el mejor actor y o actriz? ¿en nuestro país? sí en general tiendo no hablar mucho de los compañeros porque es cuando se empiezan a crear es cuando se empiezan a distorsionar las respuestas pero pero tenemos magníficos directores indudablemente o sea históricamente para mí por ejemplo Buñuel es un titán es uno de los de los diez personalidades más grandes y más influyentes de la historia del cine nada menos Buñuel es un gigante en todos los aspectos y desde luego qué sé yo Berlanga por ejemplo si hubiera sido no digo ya estadounidense si hubiera sido italiano sería un absoluto clásico y tendría todas sus películas editadas por Criterion sin ninguna duda y en fin actualmente por decir nombres sobrevolándolos y olvidando muchos Amenávar es un magnífico narrador Rodrigo Sorogoyen tiene una fuerza narrativa muy contundente en el género qué sé yo Paco Plaza Jaume Balagueró Eugenio Mira Bayón ha conseguido cosas de un mérito prácticamente inexplicable hace 20 años en fin hay verdaderos hay directores no solamente verdaderamente formados sino con un sentido del lenguaje audiovisual y una capacidad para expresar ideas de forma articulada muy contundente y actor o actriz no tienes que decirlo eso hay grandes actores evidentemente cuando siempre mencionamos a Bardem o a Penélope es porque son grandes actores son grandísimos actores o sea Penélope Cruz era maravillosa ya en se llamaba ¿cómo se llamaba la de Fernández Armero? Todos mentira con Coquemaya no lo sé cualquiera que vea ahora esa película creo que era la primera de Fernández Armero verá una realidad una verdad una contundencia una naturalidad expresiva y divertida muy sorprendente ya entonces y Javier Bardem es un animal interpretativo capaz de convertir en verdad casi cualquier cosa pasada por su fuerza telúrica Luis Tosar es un actor extraordinario Eduard Fernández es un actor extraordinario Antonio de la Torre en fin tenemos ni siquiera corro el menor riesgo de ser de ser original y en fin por ejemplo Bárbara Leni de las de las nuevas por decirlo de algún modo de la nueva generación es una actriz maravillosa tenemos grandes actores y grandes actrices y grandes técnicos y también muchos mediocres y muy malos que es lo que les pasa a los japoneses a los estadounidenses y a los venezolanos eres fanático de algo hay algo que te guste mucho a que dediques tu tiempo libre que conozca tu círculo más íntimo y cercano pero que el gran público nos sepa algo confesable evidentemente a lo mejor dices pues la Fórmula 1 me flipa y entonces diremos anda Rodrigo super fan de la Fórmula 1 no lo sabíamos ya no creo que no algo por lo menos no caigo en eso tampoco soy muy futbolero y tampoco soy antifutbolero entonces si hay un partido que es la final de algo pues ese es el que veo pero no pago por ver partidos ni de qué equipo eres eres de algún equipo sí soy del Madrid siempre he sido del Madrid sí 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 pero pero ceno muy bien cuando el Madrid va cuarto o quinto por ejemplo sí pasa igual no no pasa nada así que no no me siento ningún tipo de pedestal intelectual desde el cual rechazo el fútbol de los mortales porque me parece bien y si hay un final de Champions o la semifinal procuro verla pero no me bajo al bar de la esquina ni pago a la plataforma de turno para ver cómo juega contra Valencia por ejemplo ahora que has dicho lo del pedestal me acabo de acordar una frase tuya que me gustó mucho hay que subirse a un pedestal muy alto para pensar que alguien te expulsa y eso en qué contexto en el contexto pues por ejemplo de alguien que dice no pues yo no salgo en televisión porque me han expulsado tal y alguien que a lo mejor es un mindundi y dice pero quién se va a molestar en expulsarte yo creo que lo decías en plan de si te has tenido que ir a rodar fuera o por qué no ruedas aquí yo creo que el contexto era ese probablemente era ese probablemente alguien me preguntó si rodaba fuera porque de alguna manera te habían forzado a ello sí claro y es como quién te va a forzar quién piensa en mí por la mañana es el sistema el sistema que es un señor el cine español es un señor y se levanta por la mañana diciendo bajo ningún concepto Rodrigo Cortés y Jaume Coyet Serra deben rodar en nuestro país que evidentemente no uno va construyéndose un determinado camino haciendo lo que puede con las cosas que tiene de la forma más posibilista y a la gente le das igual y eso incluye a cualquier productor y a cualquier ejecutivo de televisión nadie te expulsa evidentemente ni esa es su función y si mañana quisiera hacer una película en España estoy bastante seguro de que de alguna manera conseguiría encontrar las grietas para que eso sucediera así y no encontraría enfrente enemigos la verdad es que hacemos muchas declaraciones que parecen ser sólo posibles desde la cima de un pedestal y eso incluye todos esos tweets que se hacen por ejemplo en segunda persona del plural cuando la gente tuitea diciendo sois o no os dais cuenta que o vais a dejar de a mí esos esos tweets en segunda persona del plural me pasman ¿Falas galego? no lo siento lo entiendo bien y lo leo porque leo a Rosalía y leo a Conqueiro pero no pero no lo hablo ¿y vuelves por allí cada cierto tiempo? ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Galicia? bueno la última vez en Galicia hace relativamente poco por razones profesionales pero yo iba constantemente desde donde pasaba las vacaciones a mi casa de pazos donde mis abuelos ellos hablaban gallego ¿tus abuelos eran gallegos? sí, sí, sí claro mi madre es gallega es que yo pensé que había sido algo arbitrario yo leí que decías mi madre mi madre decidió que quería que yo fuese gallego así que me tuvo en Galicia y pensé que en un viaje a Galicia o algo así claro pero ¿quién va a decidir eso que no sea una gallega? evidentemente claro decidió que fuera gallego por una razón muy concreta que es para que fuera lo que ella ella es de pazos precisamente y tanto con mi hermana mayor dos años mayor que yo como conmigo decidió que dado que vivían en Madrid y ser de Madrid en su opinión era no ser de ninguna parte ya que nadie era de allí había que tener raíces así que fue a dar a luz a Galicia en cambio mi hermano pequeño ya nació en Salamanca porque mi madre consideró que de allí ya sí que se podía ser ya se puede ser así que nacimos en Galicia y allí es donde íbamos en navidades o en verano en mi casa se habla en gallego mis abuelos mis tíos es una aldea que debe tener 15 habitantes ya te digo y hace mucho sin embargo que no vuelvo allí lo tengo muy presente y de hecho lo vuelco en las cosas que escribo en un cortometraje que dice que se haga 15 días en muchas de las cosas porque esa raíz dado que es voluntaria y que es consciente es inevitable y yo recuerdo que un profesor de literatura en el instituto me hablaba igual que de pequeño te anotaban en el borde del blog lo de destaca en el dibujo él me hablaba de una especie de mala leche lúcida que consideraba que era la raíz de todo aquello que escribía e inmediatamente por algún motivo identifiqué esa mala leche lúcida con ser gallego y tu retranca tú tienes retranca pues ya sabes cuál es su origen o sea tú tienes una casa allí en Pazos de Hermos yo no tengo ninguna casa pero mis tíos viven allí en Pazos Hermos una casa enorme que es en la que vivían mis abuelos con sus 11 hijos porque antes era así todo se hacía a lo grande sí 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 y es una casa además que hizo personalmente con sus propias manos mi abuelo y por lo visto era una de las primeras casas con servicio dentro de la casa y con sistema de agua corriente que no era lo que no era lo habitual y todo lo montó tu abuelo y todo lo montó mi abuelo efectivamente y allí siguen viviendo con las sucesivas reformas y evidentemente modernizaciones y reparaciones mis tíos así que no yo no tengo una casa allí yo no tengo casas en los sitios pero pero sí ahí es donde siguen viviendo y si quisiera acercarme estoy seguro de que me dejarían una camita y has dicho que has estado allí hace poco por motivos profesionales sí o por festivales o por ah vale ah sí en web efectivamente vale sí sí es cierto es cierto es cierto y tu hermana mayor y tu hermano pequeño se dedican a algo que tenga algún tipo de relación con ya no digo el cine con el arte yo diría que no mi hermana es traductora e intérprete para el parlamento europeo en bruselas de inglés y alemán y y mi hermano pequeño es químico así que alguna relación habrá porque todo la tiene pero no no diré bueno bien 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 ¿qué es lo próximo? esta pregunta sí que ya es más más de rigor pero no esa es probablemente la que más me han preguntado en mi vida la de qué es lo siguiente sí pero es que es inevitable yo necesito saberlo en este caso tiene sentido en las promociones a veces si uno no si uno decide si uno no decide de forma muy consciente no subirse ningún pedestal puede llegar a resultar irritante porque estás presentando algo y te están preguntando por lo siguiente y es como pero esperad recréate con esto claro llevo dos años trabajando en esto como que qué es lo siguiente ya te ha aburrido tan pronto nunca hablo de lo siguiente que voy a hacer por varias razones para empezar porque creo en el secreto de forma casi religiosa tengo la impresión de que la cantidad de energía necesaria para levantar un proyecto es tal que lo último que conviene es diseminarla antes de tiempo hay que concentrarla en un solo sitio así que dispersarla es la peor idea posible y otra es estrictamente práctica que es que el estado natural de una película es que no exista cada película se conforma para su consecución de 100 escalones y hay que subirlos todos para poder conseguirla y caerse en el 1 en el 15 o en el 99 es exactamente lo mismo da los mismos resultados salvo que si te caes en el 99 es que has dedicado dos horas dos años de tu vida a subir la escalera equivocada pero eso significa que si le dices a la gente que vas a hacer una película con Al Pacino que sucede dentro de un autobús urbano así que es eso y no la haces te vas a pasar el resto de tu vida oyendo como te preguntan por aquella película que ibas a hacer con Pacino en el autobús urbano así que prefiero trabajar bajo el radar y solamente asomar la cabeza cuando toca yo he leído que querías hacer un western si como planteamiento vital me entusiasmaría hacer un western bueno iba a decir necesito necesitar no necesitas nada porque todas las cosas que necesitas no las tienes y sigues vivo pero me gustaría mucho mucho hacer un western del mismo modo que me gustaría mucho que es algo que quizás te sorprenda más hacer un musical porque el musical es uno de los géneros que más me entusiasman porque es esencialmente cinematográfico hay cosas que se pueden hacer en los musicales que no se pueden hacer en ningún otro género en términos de planificación de cinética y de montaje eso de tener por ejemplo a 1200 tíos me da igual que sea en los Blues Brothers o en el muro de Alan Parker moviéndose exactamente a la vez haciendo lo mismo girando la cabeza a la vez hacia la derecha para que la cámara recoja esa llegada desde el otro ángulo y levantando una pierna y haciendo el cambio de ángulo 90 grados para recoger como todos lo hacen a la vez solo es posible obviamente en el musical no me sorprende tanto porque se lo escuché al Rodrigo Camarero chileno así es decirlo en un programa en el que les colaba les colaba a Suki Levy entre los directores de montaje que para él eran referentes Scorsese Paul Thomas Anderson y Suki Levy ese sí que era un juego de una época el tratar de colar a Suki Levy en las entrevistas Suki Levy muchas veces lo mencioné como uno de los grandes dioses dorados y nadie te preguntaba quién era Suki Levy da como vergüenza preguntar eso y suponen que es un un director oriental pero Suki Levy es el director que siguió de Power Rangers y el que hizo la canción del inspector Gadget y cosas así así que me pareció durante un tiempo divertido considerarlo una especie de genio del renacimiento Power Rangers que es increíble que llegase a tener el éxito que tuvo porque era siempre la misma mierda era siempre igual había un enemigo al principio que los derrotaba ellos se iban a buscar el megacamión ese enorme volvían con el megacamión y ganaban era siempre igual siempre sin embargo había una cosa con Power Rangers con Bioman con todos Ultraman y además eran todos lo mismo todos eran lo mismo lo mismo si unos eran de la marca original y otros eran de Hacendado pero eran exactamente lo mismo pero había algo que me fascinaba que era como conseguían crear acción a partir de la nada solamente con el uso del zoom y como y solo con un gesto brusco pero con un zoom hacia atrás que iba uniendo a los personajes y un agitarse indefinible de los brazos se iba creando una especie de montaje hipnótico que te llevaba adelante de forma inevitable haciendo cabalgar el episodio que era absolutamente mágico como sin ningún tipo de medios y solamente dando golpes adelante o atrás pero de una forma muy concreta que conocían muy bien y que tenían muy bien estudiada conseguían que eso funcionara era ese zoom súper brusco de repente claro muy propio del cine de Hong Kong y por otro lado del que después se mama el Tarantino de Kill Bill que son películas maravillosas y sobre todo en mi opinión Kill Bill 2 me parece una película enorme es inexplicable sin esas cosas de las que nos reímos porque de alguna manera Tarantino es capaz de desbrozar y encontrar en el barro esas trufas que consigue reinterpretar y ennoblecer llevándolas a otro terreno así que es ese director que toma todo lo viejo y lo hace nuevo que en sí mismo no inventa nada y que a la vez lo renueva y regenera todo así que estoy seguro de que él también veía no sé si Power Rangers pero cualquier y probablemente también porque imagino que era un consumidor de cualquier cosa pero que todas esas expresiones populares que son fáciles de quitarte de encima como si fueran caspa en el hombro él las veía sin ironía y era capaz de extraer de ellas aquello que le emocionaba o que le parecía útil en algún sentido narrativo bueno me acabo de equivocar te acabo de decir que estábamos hablando de los Power Rangers y tú has dicho que seguramente Tarantino también los veía y yo te he dicho sí porque el consumidor de todo lo nipón y los Power Rangers son americanos era Ultraman el que creo que era nipón pero eran insisto la marca americana de una técnica y de personajes los que no se molestaron en cambiar prácticamente nada y cuáles eran tus Power Rangers de pequeños quiero decir yo creo que todos tenemos algún personaje de niños que eran en mi caso eran las Tortugas Ninja las Tortugas Ninja para mí eran lo más grande cuando yo era niño yo tengo referencias poco nobles en ese sentido porque evidentemente de muy pequeño flipaba con Mazinger como hacíamos todos los de mi generación y con Afrodita y el Doctor Infierno y el Baron Ashler pero por ejemplo me entusiasmaba después el gran héroe americano me gustaba muchísimo desde la canción del principio con sus acordes de piano y el Believe It or Not y ese creo que se llamaba Ralph Heathcliff o algo parecido de pelo rizado que iba descubriendo sus poderes y al que las cosas le salían mal entre otras cosas porque en las películas de superhéroes siempre me ha gustado la parte en la que se descubren los poderes y luego me aburre mucho la pelea contra el Duende Verde así que por eso me gusta tanto imagino el Protegido porque es una especie de primer acto alargadísimo es como un número uno de un Origins no sé muy bien de dónde está ah si estábamos hablando de héroes de héroes personales y me interesaba mucho una serie absolutamente infecta como es El coche fantástico por ejemplo una peli en la que Devon se pasaba todas las temporadas con una librería detrás y hablando a cámara yo me imaginaba el trabajo de ese hombre cada santo día de su vida yendo al plato sentado en la misma mesa con la misma biblioteca detrás y hablando a la misma puñetera cámara pero en fin me gustaba y cuando por fin tenía el turbo y después de saltar Michael Knight decía disfrutaba con con su polo azul y su y su chupa negra en la que ni siquiera se molestaban en hacer tomas nuevas yo recuerdo un capítulo en el que se sentaba dentro de Kit y se pegaba una o sea se pegaba un golpe de pánico con la cabeza contra el el Bor como no había ningún policía que le sujetara la cabeza para meterle sin daño se dio un golpe bien serio pero se conoce que a nadie le pareció necesario repetir me decías antes lo de que tú no adelantas las cosas que vas a hacer a mí mucha gente me preguntó amigos y tal me preguntaban estos días ¿y con quién vas a grabar el sábado? y yo no se lo dije a nadie no se lo he dicho a nadie es algo entendiste claro claro porque yo digo no esto va a ser esto lo descubriré después porque sí yo tengo eso pero lo que pasa es que yo digo que es mi única superstición prefiero mil veces tu explicación me ha gustado mucho más yo creo que es la que voy a utilizar a partir de ahora no se pueden diseminar las cosas antes de pues te lo regalo pero además también sucede que si dices que vas a entrevistar a quien sea no sé quién quieres entrevistar pero si te ocurre mencionarlo y por la razón que sea luego no sucede porque se cae porque tiene una reunión y luego te resulta difícil retomarla más de uno te va a preguntar que qué pasó con aquello y que si no estabas fantasmeando así que yo ahora estoy deseando ver la película de Al Pacino en un autobús pues te voy a regalar una silla cómoda para esperar exactamente Rodrigo muchísimas gracias por esta conversación que bien me lo he pasado cuánto he aprendido ha sido un placer compartido y te agradezco mucho la invitación que bueno gracias amigo gracias a ti Lo que tú digas con Alex Fidalgo eh 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 quietos ahí he esperado un momento que os dije yo al principio del podcast que seguro que ya se os ha olvidado que os dije que nadie se moviese de su sitio que hay más que no hemos hablado aún de todopoderosos así que voy a volver a sacar la grabadora un momentito me voy a sentar de nuevo con Rodrigo y vamos a seguir hablando vale esperad ahí que no se me olvide comentarte que eh uno de los episodios de este podcast lo protagonizó Javier Cansado otro Arturo González Campos dragones ambos solo me queda un dragón que es Juan Gómez Jurado que ya que ya llegará pero tanto Arturo que me confesó que eras tú el montador en la sombra de los primeros episodios de Todopoderosos no sé si lo sigues haciendo eh lo hago con dragones el Todopoderoso sale tal cual sale tal cual pues me lo había dicho me había advertido de que lo ibas a matar por decírmelo ah ya Rodrigo me va a matar si pero ya está dicho lo único que puedo hacer es hacerle pasar por mentiroso y y no sería verdad pero si que es verdad que los que hacíamos en su hule en su hule de Spiderman eran se editaban después añadían las músicas etcétera y y en fin si esa parte me tocaba a mi no y te decía que y que Javier Cansado me habló de ti también maravillas y me decía es mi mejor amigo Rodrigo es mi mejor amigo claro porque Javier es mi mejor amigo lo que pasa es que el mundo no lo sabe pero pero quien va a ser el mejor amigo de nadie salvo salvo Javi o su madre como decían en en psicosis cuando decía el mejor amigo de un joven es su madre que es probablemente la frase más aterradora de psicosis bastante siniestra pero ahora mismo estás encantado con ese proyecto con aquí hay dragones con todopoderosos con todopoderosos parece que no pero lleváis cinco años seis años cuántos años la tira es ridículo inexplicable porque empezamos a hacerlo estrictamente porque sí en casa de Arturo y a la segunda semana era número uno en iTunes sin ninguna explicación posible nada tiene ningún tipo de explicación posible y el éxito actual de todopoderosos tampoco lo tiene es absurdo que un montón de gente se congregue cada mes para escucharnos hablar qué sé yo de Lenny Riefenstahl o o de Roald Dahl o de Buñuel además de Harry Potter o Tolkien que parece más comprensible pero confieso que profesionalmente es uno de los proyectos que más he disfrutado jamás y que más sigo disfrutando hay algo que tiene que ver con todopoderosos y con aquí dragones en lo personal que es esencialmente benéfico por alguna razón a lo largo de la vida siempre he recibido lecciones de generosidad de gente con la que me he ido cruzando y una de ellas la recibo cada mes en en todopoderosos y en aquí dragones es un programa que funciona nadie sabe por qué con una química entre los cuatro que es la que es y que nadie ha decidido incontestable cuatro personas hablando ante un micro es el formato más antiguo de la radio no estamos inventando absolutamente nada pero por alguna razón se produce algo en esa suma de cuatro personalidades que que funciona pero además para nosotros es también un momento de gozo absoluto vamos a los programas sin saber literalmente nada de lo que se va a decir no lo ponemos en común no hay escaleta nadie sabe quién va a empezar ni qué sabe ni qué no sabe y lo que se produce es algo que no sé si se ve desde fuera pero es un ejercicio constante de generosidad cuando alguien ve que alguien prepara un chiste en lugar de matarlo y cerrarlo como sucede esas veces que un amigo empieza a contar un chiste y otro se reserva el punchline lo que hace el otro es generar las condiciones para que luzca mejor si Arturo ve que yo voy en no sé qué sentido procura dirigirlo de tal manera que vaya a lucir lo que tenga que decir después si Juan sabe algo pero Javi lo va a decir Juan hace como que no lo sabe para que sea Javi el que pueda expresarlo de la forma más contundente posible y no puedo definir la alegría que se crea cada vez que nos vemos por otro lado siento y esto es un poco cursi pero es un hecho que cada vez que hacemos todo esto de algún modo cuando cojo el micro le estoy hablando a quien yo era cuando tenía 17 años esa es la impresión que tengo Joder es muy bonito eso no es cursi es muy bonito que estoy haciendo el programa que querría escuchar y con el que me querría haber encontrado cuando estaba formándome y estaba tratando de desbrozar el camino pero y es precioso eso que has dicho también no es que sea precioso lo que has dicho sino que es precioso el hecho de que tenga tantísimo predicamento un programa que como tú dices a lo mejor uno es dedicado a Lenny Riefenstahl otro es Kubrick otro es Julio Verne sí de algún modo la gente reacciona el seguidor quiero decir claro mucha gente ni sabe que existimos pero reacciona a un sonido o a una vibración que se crea y si en los primeros episodios alguien podría pensar háblame del que a mí me interesa ha llegado un momento en que es habla de lo que queráis porque sepa o no de ello me apetece que me lo contéis y si y eso hace que fuera tan posible que el próximo episodio estuviera dedicado a qué sé yo a Spielberg como que esté dedicado a Sostakovich porque si se lo dedicáramos a Sostakovich de alguna manera se haría con la pasión suficiente como para que gente que ni se ha planteado jamás escucharlo decidiera irse a Spotify a descubrir algo o a verlo desde una perspectiva diferente nada más tengo la impresión de que la única clave posible si es que existe alguna porque cualquier cosa explicada posterior y no tiene ningún valor que tiene todopoderosos es que no lecciona jamás que no pregunta nunca sobre qué se puede hablar y que de alguna manera jamás impone una mirada sino que como mucho genera las condiciones para que alguien pueda ver cómo se despierta su curiosidad en algún sentido o que le marca un ángulo nuevo sobre algo que le permite descubrirlo como si no fuera exactamente aquello que había visto yo creo que tanto poderosos como aquí hay dragones son un regalo especialmente bonito y valioso para para Juan y para ti para Juan que es un escritor de éxito y para ti que eres un cineasta de éxito porque es un lugar más probable para Arturo y para Javier acabar en un todo poroso aquí hay dragones bueno pues mezclando cultura y humor es algo que en mayor o menor medida han venido haciendo toda su vida pero a vosotros para vosotros es algo que si se os pregunta cinco años de la creación de cualquiera de los dos programas no es algo que os esperaseis o que vieseis venir no ves venir prácticamente nada pero en lo personal la radio ha sido muy importante en mi vida para mí por ejemplo muchísimo más que la televisión yo siempre he escuchado la radio y yo era un niño de Antena 3 Radio ¿con Pumares? con Pumares efectivamente yo llegaba con ojeras al instituto porque me había quedado escuchando a Pumares hasta las cuatro de la mañana creo que era a veces tres de la mañana no me acuerdo después de García entraba Pumares con su polvo de estrellas y y bien Crosby cantando Stardust Memories y escuchaba allí a goma espuma y a veces si no tenía nada que hacer hasta el doctor Beltrán con la salud es lo que importa que ya me dieras tú a mí que me importa la salud y lo que me podía importar con 15 años de edad o Antonio Herrero por la mañana y en fin en aquella época sobre todo las emisoras se soldaban casi con estaño y tú eras de una emisora y esa es la que escuchabas pues la mierda Antena 3 Radio así que para mí la radio siempre ha sido muy muy natural pero lo que siento con o lo que recibo de mis compañeros es es increíble tú les conoces pero Juan da la imagen que pueda dar él hace su su papel de redicho un poco pedante auto asumido para que le podamos dar conllejas le decía yo Arturo que es muy difícil el papel de Juan no puedo hacer eso no lo puede hacer cualquiera también es el también es el que recibe más beneficios a la larga porque todo el mundo lo ama al final es como no nos toques más a Juan al final siempre es como deja de interrumpir a Juan porque lo que genera es un amor infinito hacia Juan pero además Juan es extraordinariamente generoso es una persona extraordinariamente generosa te lo da todo siempre te pone a ti por encima de sí mismo y dedica todas las energías de su día a tratar de que tú estés mejor si Juan puede hacer algo para ayudarte no te quepa la menor duda de que lo va a hacer y no te va a pedir nada a cambio lo único que te va a pedir a cambio es que le quieras y que le des y que le des un abracito de vez en cuando y que le recuerdes que le quieres la generosidad de Arturo es máxima cuando se coloca ahí en medio y empieza a distribuir el juego pero muchas veces él se queda en un lugar más secundario deja que sean los demás los que empiezan a repartir el balón pero siempre consigue que esta idea luzca más siempre consigue que te llegue el balón en el momento adecuado y sabe muchísimo de radio Arturo sabe muchísimo de radio no hace otra cosa que escuchar radio así que más vale que sepa algo más vale que todo el tiempo que pierde hoy lleva haciendo radio Arturo 60 años porque Arturo tendrá ciento algo y de los que ha pasado 90 y algo paseando como los abuelos en busca de obras pero siempre con un auricular en la oreja y con el transistor debajo de la almohada y ahora que hay podcast tiene el transistor de toda la vida con su auricular de un solo audífono color carne pero pudiendo elegir cualquier programa en cualquier momento del día cuando él quiera pero también es extraordinariamente generoso en la vida es como una madre es como esta madre que si no llegas pronto nos acuestan y no se queda tranquila y Javi es la bonomía hecha persona es maravilloso no porque sus ideas sean siempre correctas y estimulantes y benéficas sino porque es absolutamente desacomplejado y genuino así que sus ideas son las que sean incluso enormemente inesperadas incluso incorrectas a veces pero él internamente es muy buena persona siempre y te lo transmite es benéfico es armonizador y estar con él te mejora así que uno de los momentos favoritos del día o del mes es cuando conseguimos reunirnos los cuatro y sales de allí con una energía que siempre es mejor que la que tenías dos horas antes qué bonito esto que has dicho también conmigo cansado fue súper generoso cuando grabamos el episodio lo grabamos en su cocina me contó cosas de su infancia se emocionó me pareció una persona aparte de la parte del ingenio y de su cultura y su capacidad intelectual ya la conocemos todos pero me pareció una persona súper tierna y con Arturo me pasa una cosa muy curiosa y es que lo quiero mucho más ahora que cuando trabajaba con él quizás no tan curiosa si lo piensas bien pero no sé le tengo un cariño ahora y un aprecio y me alegra verlo cuando me lo encuentro o cuando quedo con él y nos vemos la alegría me sorprende a mí digo joder no me alegraba tanto cuando lo veía trabajando es que no sabes lo que tienes hasta que lo pierdas claro joder es eso es eso pues mira ya les hemos dado un repaso a todos los dragones me queda Juan Gómez Jurado yo espero que tú hagas presión ahí para que más pronto que tarde yo tenga aquí sentado conmigo como lo estás tú ahora Juan Gómez Jurado que si me atrevo a garantizártelo en su nombre porque una cosa que hay que reconocer de Juan es que no es la persona la que más haya que presionar del mundo para ponerlo delante de un micro así que si necesitas un mini golpe como forma de encarrilarlo al final yo le daré ese mini golpe que te aseguro que no hace falta pues no me da la gana de guardar la grabadora que no no quiero quiero seguir hablando con Rodrigo en este bonus track el cineasta Salmantino Gallego y yo hablamos de crear o no crear bajo los efectos de las drogas de ligar en Salamanca como ligaba en Salamanca Rodrigo Cortés y también me cuenta cómo se ganaba la vida antes de dedicarse a esto del cine ¿cómo creéis que se sacaba un dinerito cuando estaba estudiando? a ver había apagado la grabadora y hemos tenido la típica conversación de cuando pues estoy recogiendo todo pues hablamos de que bien ha ido la charla hemos hablado de esto hemos hablado de lo otro lo que pasa es que la conversación ha seguido avanzando y no se ha limitado a una despedida así es y te he dicho he estado a punto de preguntarte porque me interesa mucho la relación entre los creadores y los artistas y las drogas porque muchos artistas han hecho algunas de sus obras o han escrito o compuesto algunas de sus obras bajo los efectos de algo y he estado a punto de preguntártelo pero me lo he callado y tú me has dicho pues te daría una respuesta muy aburrida pero me ha gustado el resto de respuesta me has dicho te daría una respuesta muy aburrida pero te has extendido me ha llamado mucho la atención lo que me has dicho y he pensado vamos a grabarlo vuelvo a sacar la grabadora y lo grabamos como he divagado para decirte que por favor me cuentes si has hecho algo bajo los efectos de las drogas si has utilizado las drogas para crear y mi respuesta aburrida que te repito ahora estaría bien cara cambiara la respuesta no obstante te lo tendrías bien merecido pero mi respuesta aburrida es que no solo no sino que no las he probado nunca pero eso incluye que no he dado por ejemplo una calada a un porro jamás nunca y y no estaba recluido en un monasterio yo he trabajado en la noche yo he sido pincha por ejemplo en un par de garitos durante más de siete años y en mi cabina ha entrado gente a hacerse rayas y en fin obviamente porros pero pero directamente a a hacerse sus rayas y meterse sus tiros y seguir fuera así que no es una prevención pacata sino simplemente una decisión imagino no sé si del todo consciente ya que incluye mi adolescencia creo que eres la única persona que queda en España que dice pincha que dice pincha yo decía pincha era el pincha era el pincha del platería y luego era el pincha del caballo loco en Salamanca y decíamos pincha no decíamos DJ perdona estaba la camarera y estaba el pincha y nunca has bebido no 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 vamos a ver no soy astemio es decir puedo tomar algo si tomo una buena carne tomo un vino me gusta un vino rico pero por ejemplo si la pregunta fuera has estado borracho te has emborrachado nunca y no tienes ninguna curiosidad nunca la has tenido no de hecho cuando cuando bebes la segunda copa y notas que el músculo empieza a aflojarse y que el control motriciano es exactamente el mismo que era 10 minutos antes justo en ese instante en el que no acabo de reconocerme del todo o que no todo responde exactamente como decides cuando lanzas la orden en ese mismo instante paro ves has confirmado mi sospecha yo estaba pensando yo creo que él nunca se ha emborrachado nunca se ha colocado con ninguna droga porque rodrigo tiene que tener siempre el control total y absoluto sobre lo que hace y sobre lo que dice que parece que estoy haciendo apología al consumo en plan déjate llevar pero has confirmado con la explicación que has dado esa creencia que tengo yo de que necesitas tener control total y absoluto he confirmado tus peores temores efectivamente y no sé si lo que acabo de definir lo único que confirma es una debilidad extraña pero hay veces sobre todo cuando eres un crío por ejemplo no has fumado nunca tampoco en que el no hacerlo es el que exige un acto de improbabilidad por decirlo de alguna manera porque hay veces que hay una determinada presión del grupo sobre todo tienes 14 años o 13 años así que tal vez en el fondo fuera una muestra de chulería o algo parecido pero pero recuerdo que desde el principio tenía claro que por la razón que fuera no me parecía que tuviera que ver conmigo que respondiera las cosas que me interesaban y supongo que sentía una especie de placer extraño en mantenerme coherente al respecto es una muestra indudable de personalidad en alguien tan joven y que no caiga a las provocaciones constantes de los amigos porque imagino que por lo que has dicho bueno tus amigos si que bebían si que a lo mejor fumaban si mis amigos siempre lo han hecho y como te digo esto no tiene que ver con estar recluido en una especie de retiro monástico rodeado por una comuna de gente pura o algo parecido conozco muy bien el mundo real me temo pero simplemente nunca he sentido suficiente curiosidad se conoce y no te llamaba la atención eso que te digo de la creatividad esa relación entre la creatividad y el estar colocado por decirlo de una forma coloquial nunca has dicho voy a ver que pasa en mi cabeza si ahora me emborracho nunca lo has pensado no creo que porque pasaban suficientes cosas en esa misma cabeza imagino paseaba y miraba hacia arriba por ejemplo y descubría cosas extrañas en las molduras de los edificios o eso que no miras cuando caminas o no sentía que faltaran ideas a la hora de sentarme a crear algo y cuando digo crear algo suena grave y profundo pero es un sketch de un café teatro que hacía cuando tenía 19 años por ejemplo simplemente la pluma o el ordenador fluían sin mayor obstáculo así que no no sentía que necesitara ningún tipo de apoyo pero además sentía una desconfianza inconsciente al respecto cada vez que he oído he leído mucho a Castaneda por ejemplo cuya obra en un sentido estrictamente literario admiro mucho me parece que encierra una serie de verdades profundas a través de alegorías y metáforas con un poder literario y poético enorme pero la parte literal y pedestre de las sustancias que abren el acceso a otros niveles de conciencia siempre he sentido un descreimiento absoluto ante eso y una enorme sospecha estoy convencido de que hay determinadas sustancias que crean estados alterados de conciencia pero dudo que creen estados elevados de conciencia bueno ahora que hemos hablado de la noche y todo eso tengo que preguntártelo ¿cómo ligabas tú? ¿cómo ligabas? no lo hacía ¿no ligabas nada? he sido poco proactivo a ese a ese respecto no 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 claro podría justificarlo diciendo no tenías espíritu depredador y lo convierto todo en otra en otra característica positiva que engrose el cuadro no tiene que ver con eso igual simplemente era más cobardón de la cuenta cuando cuando alguien se acercaba de repente sí que levantaba las cejas y a partir de ahí hacía como que dominaba la situación pero en general no 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 me pasaba el día mirando alrededor viendo a dónde echar la caña pero tú habrás vivido la revolución hormonal que vivimos todos en la adolescencia y ahora llegaría un momento que dirías necesito ligar ya ya va tocando claro sí 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 o sea todo el mundo claro sería muy poco natural lo contrario pero imagino que esa desesperación era como por favor que vengan ya ya no era no era dónde están en fin nada es tan claro ni tan transparente ni con márgenes tan tan definidos como como esto pero pero no he sido nunca un un gran ligón o un ligón profesional o un coleccionista pero recuerdas tu primer ligue mi primer ligue ligue puro ligue y como como te ligaste a ese primer ligue no no tengo una recuerda no tengo un recuerdo claro de esas cosas de primer ligue primer beso primer amor primer primer beso ya a lo mejor es pedir demasiado pero primer ligue cuando salías o cuando eras cuando eras pincha cuando eras pincha supongo que sería anterior a ser pincha pero pero no recuerdo el primer ligue o sea el primer acto de ligar imagino que es incluso muy inconsciente que es en estos campamentos a los que ibas cada año y cada año tenía que gustarte a alguien porque era una especie de imposición hormonal poética y había que elegir un objeto amoroso que te rechazara que cada año que cada año era uno porque esa miseria te mantenía estable y eso es bonito también era lo bonito de la adolescencia no tener objetivos amorosos que luego no conseguías sí sí a veces llegabas a la estupidez una vez localizado el portal dar vueltas alrededor del portal a ver si eso coincidía con algo que no sucedía jamás porque estadísticamente a ver si aparecía claro estadísticamente es una improbabilidad absoluta y claro y con el tiempo además miras hacia atrás y dices ¿quién era yo? o sea ¿quién era ese que daba vueltas con 15 años alrededor del portal? pues era un niño de 15 años en plena revolución hormonal efectivamente eso es lo que era pero yo me refiero a la primera vez que ligaste que moviste ficha tú ¿no te acuerdas la primera vez? pues una vez que sí que es verdad que le escribí algo a una chica o que le dije algo o que la invité al cine sí no recuerdo simplemente cuál era la primera pues claro alguna vez escribí es que como me has dicho como que tampoco el historial era muy grande en aquel momento digo pues tendrá recuerdo bueno porque tenía amigos ligones entonces sé lo que es sé lo que es eso entonces conocí a gente algunos amigos míos eran absolutamente proactivos al respecto y hacían sus planes y sus colecciones semanales y referían sus aventuras cada sábado por la mañana si es que las recordaban si no estaban suficientemente borrachos y simplemente no es lo que hacía yo tenía una especie de monogamia platónica no correspondida así que monogamia platónica no correspondida eso es así que era un niño que generaba una musa que en el fondo aparecía de forma absolutamente arbitraria que podría haber sido otra pero una vez caída del cielo ahí me mantenía yo durante un año como mínimo y ya está eso no se correspondía nunca y servía no sé exactamente para qué para conocer que el mundo es un lugar difícil es que me estaba acordando no recuerdo bien el documental pero vi un documental en el que hablaban de la juventud de Scorsese que por lo visto Scorsese se juntaba con otro director en una casa no sé si en Malibú o tal y se ponían a ver películas y hablaban de cine y una amiga de ellos decía que no tenían ningún interés en mujeres que lo único que les interesaba era el cine o sea que no era si pasaba pasaba pero que no tenían ningún interés en ligar y digo a lo mejor Rodrigo era así me pasaba algo me pasaba algo parecido a eso sí tenía mis amigos con los que veíamos determinadas películas o hablábamos de directores mientras los demás de la clase nos miraban como enfermos que es lo que posiblemente éramos y por razones perfectamente naturales pero efectivamente estaba mucho más interesado en ver que es lo último que había hecho Alan Parker o o Barry Levinson y supongo que eso es lo que evitaba esa proactividad no es que estuvieras muerto insisto si alguien se hubiera sentado al lado o si se hubiera producido esa correspondencia platónica soñada a los 14 años de edad habría sido bienvenida pero con tal de que no te quitaran del cine art de Mississippi o el corazón del ángel fíjate que hablando de esto es la primera vez que te veo como más no sé cómo decirte como más más cohibido más inseguro más es como que aquí ya no es tu terreno ya no me manejo tan bien me cago seguramente tengas toda la razón lo cual no hace más que confirmar mi teoría sobre cómo era con 14 años pues me ha gustado mucho ¿crees que crees que ahora podremos despedir este episodio? no lo garantizo pero podemos podemos intentarlo o te callas y enfilas la puerta en cuanto le dé al stop eso es exactamente lo que voy a hacer porque hay un número de apéndices máximo que un podcast admite vale bueno gracias gracias a ti lo que tú digas gente que vale la pena escuchar si te gusta lo que tú digas y quieres asegurarte de que este podcast siga dando guerra durante mucho tiempo puedes ayudarme de varias formas por ejemplo dejándome una reseña positiva en ebox itunes o en cualquiera que sea la plataforma en la que lo escuches comparte los episodios en tus redes sociales con tus amigos y seguidores escribe sobre ellos en tu blog pásalos por whatsapp o coméntalos en tu propio podcast también tienes la opción de recompensar mi trabajo haciéndote suscriptor premium en ebox desde 1,49 euros al mes invitándome un café vaya con eso me ayudarás con mis viajes a distintas partes de España en busca de las mentes más interesantes para que tanto vosotros como yo aprendamos y nos divirtamos a cambio de tu aportación con tu suscripción premium escucharás el podcast sin publicidad y tendrás acceso a contenido exclusivo y a episodios especiales antes de que los publique en abierto por último te recuerdo que estoy en twitter en arroba LQT de radio en facebook e instagram como alexfidalgo y que puedes escribirme a alex arroba lo que tu digas punto es gracias y adiós